Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sección de Ideando. Hoy vamos a hacer una telaraña con muy pocos materiales. Es muy sencilla, pero yo estoy segura que les va a encantar para estas celebraciones de Halloween o Día de Muertos. Bueno, pues solamente vamos a ocupar papel, el papel que tú quieras, que yo preferiblemente lo vea más fácil con el papel china, que es este papel muy delgadito. Y también puedes elegir el color que tú quieras y también unas tijeras para poder cortar la forma de la telaraña. Así que pues vamos al video. Por lo regular nuestro papel siempre es rectangular, así que vamos a agarrar ese rectángulo y lo que vamos a hacer es formar un cuadrado. Para eso vamos a agarrar una esquina y la vamos a pasar hacia arriba y vamos a marcar hasta donde llegue la esquinita, esta esquinita. y lo vamos a doblar ya cuando veas que está como parejito vamos a doblar y esta parte que va a salir sobrando la vamos a cortar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Ya que tenemos nuestro cuadrado hecho, el doblez que hicimos para hacer el cuadrado nos va a servir, así que lo van a volver a doblar y luego con esta parte que está doblada nos vamos a guiar que va a quedar siempre arriba. Lo que vamos a hacer es doblar esquina con esquina. Y luego otra vez esta esquina con esta esquina. Y nuevamente vamos a doblar pero ahora solo nos vamos a guiar por el piquito. Vamos a doblar que quede el piquito y que esto quede alineado a la otra orilla. Como se dan cuenta nos está sobrando un espacio. Este espacio lo vamos a cortar más adelante. Pero ahora lo que vamos a hacer es hacer la forma de la telaraña. Yo me voy a guiar más o menos con esto para que no me quede tan chueco. Y lo que voy a hacer van a ser las ondas de la telaraña. Vamos a dejar un espacio acá para que esto sea la línea de cada división de la telaraña. Aquí hicimos unas líneas. Dejamos un espacio más grande que los otros. Estas van a ser nuestras líneas de la telaraña y esto es lo que vamos a cortar para que le dé la forma. Ok, así quedó. Yo le quise cortar un poco hacia acá porque si no esto va a ser la orilla y va a quedar chueca. Entonces lo que vamos a hacer aquí es formarle un poquito mejor la esquinita. Espero que no se vea tan chueco. Y ahora sí, las partes más gruesas son las que vamos a cortar. Entonces vamos a agarrar aquí, metemos nuestras tijeras y cortamos aquí. Y ahora sí, tenemos nuestra pieza así. Lo que vamos a hacer es abrirla. Así es como quedó nuestra telaraña. Espero que te haya gustado esta idea. Si es así, espero tu precioso like en el video. También espero tu comentario. Igual sería padrísimo encontrar tu suscripción en este canal para que así podamos seguir haciendo videotos. Y también espero que nos veamos en el próximo. Así que, Happy Halloween y nos vemos a la próxima.